¿Qué onda, Alien? Espero y estén muy bien, el día de hoy les traigo un video bien ricolino cargado de deliciosas noticias sobre Spider-Man 3 No Way Home También un par de filtraciones sobre futuros proyectos del MCU Así que sin mucho texto vamos a darle, por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video Porque te garantizo que te va a gustar y sin más que agregar pónganse cómodos y comenzamos Antes de iniciar con este video me gustaría presentarles este pedazo de obra de arte donde podemos apreciar a Baby Groot y La Liebre Esta pincelada de obra de arte fue creada por mi amigo David DeLeo, el cual se dedica a hacer murales Un artista muy reconocido y tiene grandes obras de arte, en lo personal esta me gustó mucho De hecho todas sus obras me gustan demasiado pero esta más Igual y aquí abajo en la descripción estaré dejando sus redes sociales por si gustan ir a echarle un vistazo a su trabajo Que de hecho yo hace tiempo pintaba igual en graffiti pero tuve que parar ya que me lastimé la rodilla Pero ahora si pasando con las noticias tenemos información sobre futuras series de Marvel Studios Las cuales se estrenarán en la plataforma de Disney Plus Y es que el sitio web oficial de Georgia hace oficial el rodaje de la serie de She-Hulk Y la producción se encuentra bajo el nombre de Now Filming in Georgia También se ha revelado un nuevo poster oficial de la serie What If El cual nos revela los personajes que protagonizarán los 10 episodios de la serie Los cuales son What If The Watcher, Doctor Strange, Thor, Gamora, Killmonger, Peggy Carter, T'Challa y Blood Widow Y eso no es todo ya que también se ha revelado No Merchande el cual ya se encuentra a la venta Tenemos una gorra con el personaje de The Watcher el cual se encuentra en blanco y negro con la mitad de su rostro cubierto por estrellas Recordemos que la serie animada será narrada por este personaje por lo cual no habrá ninguna duda que lo vamos a ver en gran parte del tiempo en la serie También tenemos una gorra y una playera del personaje del Capitán América Zombie Y al igual el personaje de Thor también cuenta con una playera y gorra el cual lo encontramos bajo el nombre Party Thor Y si bien a su traje no se le ve mucha diferencia a comparación de su traje en el MCU Tal vez si en esta serie veamos una versión de Thor el cual nunca hubiese sido desterrado a la tierra Y con respecto a su nombre fiesta Thor solo puede significar que pueda que veamos una versión alocada de Thor Y por otro lado hay demasiada información sobre la serie de Falcon en The Winter Soldier Ya que Marvel Studios acaba de revelar un nuevo trailer o TV Spot Revelando varias cosillas del próximo episodio de la serie Por lo cual quiero advertirles que esta parte del video está cargada de ricos spoilers para tu paladar Por si son muy sensibles y no quieren spoilearse será mejor que no vean esta parte del video Pero como les iba diciendo Marvel Studios reveló un nuevo avance de la serie Pero primero quiero ponerlos en contexto con lo que sucedió en el último episodio de la serie Ya que este terminó con Walker matando a uno de los integrantes de los Flood Smasher Y este nuevo avance nos revela como Bucky y Sam lucharán versus Walker Estos para recuperar el escudo que Capitán América le regaló a Sam al final de Avengers Endgame También este avance nos revela que hay un segundo escudo en la serie Debido a que una toma rápida con Walker caminando el cual lleva el escudo Pero el escudo tiene algunos detalles justo en el centro donde se encuentra la estrella Esta cuenta con unas líneas más gruesas que van alrededor de la circunferencia Recordemos que el escudo que se está utilizando en la serie solo cuenta con algunos detalles en las líneas A diferencia de este escudo que de hecho el actor Wyatt Russell Quien interpreta a Ian Walker en la serie fue cuestionado sobre si conocía al actor Chris Evans Y este respondió lo siguiente No creo que nos hayamos dado la mano pero creo que si hemos tenido algún contacto visual Creo que eso cuenta como ser un acosador pero no creo que cuente como conocerlo Es más deberían de esperar al final de la serie y todos quedarán muy sorprendidos ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que vamos a ver al Capitán América en el último episodio de la serie? También este otro nuevo avance nos revela un par de escenas donde podemos apreciar a Carly esquivando el escudo con una patada Recordemos que en los videos filtrados desde el set de rodaje Miramos un enfrentamiento entre los Flat Smasher vs Walker, Sam y Bucky Y recordemos también que en este quinto episodio de la serie tenemos un personaje sorpresa Y de acuerdo con el insider Daniel RPK, esta tan esperada aparición del personaje será una mujer ¿Pero qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué personaje sorpresa creen que veríamos en el próximo episodio de la serie? Ya saben, déjenoslo saber aquí abajo en los comentarios Y ahora sí pasando con las noticias arácnidas Aunque aún no tenemos ninguna pista sobre la película del Parásito 2 Parásito, discúlpate Ah, perdón carnal en la cosa, hombre, discúlpame Digo, The Venom 2, Let The Be Carnage Tenemos un detrás de cámara donde podemos ver Que se están haciendo pruebas con lo que vendría siendo el personaje de Venom Esto me recuerda justo a este otro Venom Y con respecto a noticias de Spider-Man 3 No Way Home Primero se ha revelado que Sony Pictures y Netflix han llegado a un nuevo acuerdo En donde la plataforma distribuirá los estrenos de Sony Tras su tiempo en cines durante el 2022 Significa que películas como Morbius, Spider-Man, Into the Spider-Verse 2 Y Unchanter llegarán exclusivamente a la plataforma Esto después de su recorrido en los cines Y aunque todavía se desconoce si Venom 2 y Spider-Man 3 Formarán parte del nuevo acuerdo Ya que ellos tienen su estreno para este 2021 Y por otro lado, de acuerdo con el insider Daniel RPK En esta ocasión ha revelado que no puede esperar A ver la revancha del Doctor Octopus del actor Alfred Molina Y de Spider-Man del actor Tobey Maguire Esto sucedería en algún punto de la película de Spider-Man 3 No Way Home También se ha revelado que el actor Pau Yamati volvería como Rino Y que el Peter Parker del actor Tom Holland Intentará matar al Duende Verde del actor William Defoe Esto haciendo un homenaje a la muerte de Gwen Stacy Ya que en los comics Norman Oswald es el responsable de la muerte de Gwen Y Peter lo está cazando Esto tal vez nos podría dar una pista de que el personaje N.G. Interpretado por la actriz Zendaya Estaría corriendo peligro en la película O posiblemente muera en la película Esto se va a poner feo Pero cuéntame, ¿qué opinas tú al respecto de toda esta información? Ya sabes que la última palabra la tienes tú Por lo cual déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Sabes que este es un país libre Es un país libre, no país libre de renta Y si te ha gustado este video no olvides dejar ese pulgar arriba Ya que si me ves mucho para seguir traiendo más contenido como este al canal Hijo de perra Cuenta conmigo Y si solo has pasado por el canal y te gustó el contenido Y aún no estás suscrito te voy a invitar a que te suscribas Y actives también esa campanita para que así YouTube pueda notificarte Cuando hace un video nuevo ya sabes que eres Bienvenido a mi cuchitri ¿Quién querría vivir en ese cuchitri? También aquí abajo en la descripción estaré dejando mis redes sociales Para que vayan y me sigan En este momento ya que hay saliendo el primero público Todas las noticias que se van dando acerca del MCU Ya lo sé maricón, ya lo sé Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal Que te aseguro que te va a gustar Saludos para Saúl, Daniel, Spiderman4, Roger, Benny OC, G.R. Pobleta Barón Gutiérrez y Tai Miranda Mi nombre es Siki Morantes de Cartolandia Y nos vemos en nuestro próximo video Adiós Vámonos perras Ah, ah